La ópera pop en su máxima expresión se vivió en la plaza Cuarto Centenario de la mano de la intérprete italiana Filippa Giordano. Fue así como cientos de familias corrieron melodías como Sabor a mí, Habanera, Bésame mucho, entre otras. Además de maravillarse por el talento de los duranguenses que acompañaron a Filippa en el escenario. Durante casi dos horas el público disfrutó de una variedad de temas impresionantes que incluyeron desde boleros, temas clásicos de películas y hasta mariachi. Estuvo increíble porque al parecer tomaron en cuenta a todo el personal de aquí de Durango que también tiene mucha calidad y calidez. Y en la comarca lagunera la inauguración estuvo a cargo de la multifacética ex vocalista del grupo mecano, Ana Torroja, quien conquistó la velaria de la Expoferia de Gómez Palacio con éxitos que han marcado sus más de 20 años de trayectoria tanto al lado del grupo como solista. El gobernador Jorge Herrera Caldera destacó el amplio programa que se presentará en esta región, lo que fue agradecido por las familias laguneras. Soy Revueltas.